el señor jesucristo les bendiga los saluda al ese rato guerrero bíblico pentecostal le doy la bienvenida a todos ustedes en el admirable nombre del único y gran dios nuestro salvador el señor jesucristo hoy vamos a mirar mis hermanos esta conferencia la cual hemos titulado que los cristianos que hicieron este crimen escúcheme bien los cristianos que cometieron este hecho deben pagar con cárcel de verdad se de se debería cobrar con cárcel el crimen que este grupo de cristianos cometieron y ahorita vamos a ver cuál es ese crimen y opinión usted por favor me deja su comentario ahí en la bandeja de comentarios me dice si es un crimen o no es un crimen si se debería pagar con cárcel o no se debería pagar con cárcel si por favor en la bandeja de comentarios me informa deseo también recordarle mis hermanos a todos ustedes que tenemos las inscripciones abiertas para nuestro seminario bíblico virtual teología sistemática pentecostal apostólica iniciamos clases este 31 de julio con el primer módulo unicidad 1 les recuerdo que cada módulo viene con material escrito que se le proporcionará a cada uno de los inscritos al seminario cada clase se les dará un material escrito acerca de la clase para que ustedes vayan formando una biblioteca acerca de estos temas bíblicos que vamos a tratar en cada clase listo informes si usted está aquí en colombia 3 18 4 36 0 7 45 si está fuera de colombia el número es el más 57 3 18 4 36 0 7 45 o si está en eeuu o canadá 0 11 57 3 18 4 36 0 7 45 también le digo mis hermanos que a ustedes que tienen que sean o se van a suscribir o se van a inscribir mejor a nuestro seminario bíblico virtual tienen derecho o se les va a obsequiar un libro en pdf un libro de los cuales de los que yo he escrito se les va a obsequiar un libro en pdf que ustedes escojan entonces aparte su cupo no se vaya a dejar con la tarde iniciamos clases el 31 de julio ya puede entonces llamar y pedir la información entonces mis hermanos vamos a mirar vamos a mirar pues qué es lo que dice este grupo de cristianos la verdad que sí es un crimen el que ellos han cometido un crimen atroz atroz crimen que ellos han cometido y para mí a mi parecer se debería pagar con cárcel no sé usted qué opinará usted pero bueno ya lo dejo a su criterio déjenme ahí la bandeja de comentarios de lo que usted opina vamos a escuchar qué es lo que ellos dicen vamos a escuchar o cuál es el crimen que ellos cometieron vamos adelante es jesús el dios todopoderoso la respuesta que da la biblia los adversarios de jesús lo acusaron de hacerse igual a dios sin embargo él nunca dio a entender que era el dios todopoderoso más bien dijo el padre es mayor que yo juan 14 28 los primeros cristianos tampoco creían que jesús era el dios todopoderoso el apóstol pablo por ejemplo escribió que después de resucitar a jesús dios lo ensalzó un puesto superior es evidente que pablo no creía que jesús era el todopoderoso de lo contrario qué sentido tendría decir que dios lo ensalzó un puesto superior filipenses 2 9 bueno la verdad este grupo de personas se pasan lo digo se pasan añadiendo o quitándole a la biblia lo que ella dice se están pasando de verdad se lo digo se pasan añadiendo o quitándole a la biblia algo que ella no dice o le quitan a la biblia lo que ella sí dice entonces para mí es un crimen y por eso la biblia dice que no añadas a sus palabras para que no seas hallado mentiroso y dice también por acá apocalipsis que si alguno le quita la palabra de la profecía esas plagas vendrán sobre ello pero yo digo que aquí en la tierra se debería pagar con cárcel estas esta clase de crímenes estas personas dicen que jesucristo no puede no es el dios todopoderoso escucharon ustedes dicen ellos no jesús no es el dios todopoderoso él no lo enseñó él no lo dijo los apóstoles tampoco lo dijeron escuchémoslo de nuevo por favor escuchémoslo escuche por favor es jesús el dios todopoderoso la respuesta que da la biblia los adversarios de jesús lo acusaron de hacerse igual a dios sin embargo él nunca dio a entender que era el dios todopoderoso más bien dijo el padre es mayor que yo juan 14 28 los primeros cristianos tampoco creían que jesús era el dios todopoderoso el apóstol pablo por ejemplo escribió que después de resucitar a jesús dios lo ensalzó un puesto superior es evidente que pablo no creía que jesús era el todopoderoso de lo contrario qué sentido tendría decir que dios lo ensalzó un puesto superior filipenses 2 9 de verdad esto es peligroso bueno toman algunos textos bíblicos toman algunos textos bíblicos para informar para decir para enseñar pues que jesucristo no es el dios todopoderoso vamos a analizar estos textos y vamos a mirar por qué jesús lo dice vamos a recordar algo vamos a recordar algo ellos toman juan capítulo 10 por el primer texto que toman juan capítulo 10 jesús no puede ser el dios todopoderoso porque aunque los adversarios dijeron que él se hacía dios escuchemos escuchemos de nuevo es jesús el dios todopoderoso la respuesta que da la biblia los adversarios de jesús lo acusaron de hacerse igual a dios sin embargo él nunca dio a entender que era el dios todopoderoso bueno dejémoslo allí los adversarios dicen que lo acusaron de hacerse igual a dios pero que él nunca dio a entender que era el dios todopoderoso eso está en juan capítulo 10 donde le dicen jesús le dice a los judíos por cuál buena obra ustedes me van a apedrear le dicen no por buena obra te apedreamos sino que tú siendo hombre te haces dios pero dicen ellos dicen estas personas que él nunca dio a entender que era el dios todopoderoso pero resulta que él sí les dio a entender con esto que les dice dice aquí yo y el padre uno somos con eso ellos entendieron escúcheme señores cristianos que ustedes se hacen llamar cristianos y no sé por qué se hagan llamar cristianos si no creen las escrituras Jesús cuando le dice a ellos yo y el padre uno somos ellos entendieron que él se estaba haciendo dios entonces no había necesidad que les dijera yo soy dios porque con esa expresión él ya los estaba les estaba diciendo que él era dios ¿por qué? porque recordemos que Jesús dice que él vino a cumplir todo lo que estaba escrito de él en la ley los salmos y los profetas y resulta que en Isaías capítulo 43 verso 10 si usted lee los textos griegos lee en el texto hebreo dice vosotros sois mis testigos dice Jehová y mi siervo el siervo Jesús el hijo y mi hijo que yo escogí o mi siervo que yo escogí pero es para que me conozcan crean y entiendan que yo soy él antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí yo yo Jehová y además de mí no hay quien salve es decir Jehová nos está diciendo cuál es el padre Isaías 63 10 16 64 8 el cual es el único Jehová Isaías 37 20 el cual es el único Dios Isaías 37 16 no está diciendo que él y el siervo es el mismo es lo que está diciendo vosotros sois mis testigos dice Jehová y mi hijo que yo escogí o mi siervo que yo escogí pero es para que me conozcan crean y entiendan que yo soy él antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí yo yo Jehová y además de mí no hay quien salve entonces sí Jehová el padre es el mismo hijo el mismo siervo por eso los judíos entendieron eso los judíos entendieron y cuando Jesús les dice yo y el padre uno somos o una misma cosa somos les está diciendo que él es el padre que él es Dios por eso no había necesidad que les dijera que él era Dios y resulta que ese Dios es el todopoderoso ese Jehová es el todopoderoso escuche bien ese Jehová es el todopoderoso y eso usted lo puede encontrar en toda la escritura vamos a buscar algunas donde Jehová sea el todopoderoso vamos a buscar algunas discúlpenme por favor vamos a buscar algunas miremos vamos a mirar vamos a mirar por ejemplo si no estoy mal Génesis Génesis a ver Génesis 17 dice allí que Jehová es el Dios todopoderoso Génesis 17 vamos a mirar Génesis 17 donde el Señor le dice a Abraham esto y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto otras escrituras la podemos encontrar bueno Job capítulo 6 verso 4 dice porque las aetas del todopoderoso están en mí cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten entonces Jehová es el Dios todopoderoso él es el todopoderoso pero resulta que la escritura aquí nos dice escúcheme bien aquí nos dice que Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento por lo tanto él es el todopoderoso no hay necesidad de que lo diga Jehová es el todopoderoso y la escritura nos dice amigos cristianos que hicieron que hicieron este daño que deberían pagar con cárcel esto es un crimen hacer esto deberían pagarlo con cárcel la escritura nos está diciendo que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento el cual es el todopoderoso leamos capítulo 12 de Juan verso 13 si dice tomaron ramas de palmeras y salieron a recibir y clamaban osana bendito el que viene en el nombre del señor el rey de Israel y halló Jesús un anillo y montó sobre él como está escrito no temas hija escuché bien no temas hija hija de Sion y aquí tu rey viene montado sobre un pollino hijo de Asna estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio pero cuando Jesús escuche Jesús fue glorificado entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas de él y que se las habían hecho esas cosas estaban escritas acerca de Jesús es decir que Jesús era este del cual se escribió estas cosas y esto lo vemos en Zacarías capítulo 9 verso 1 donde dice que a Jehová el señor deben mirar todos los ojos de los hombres y todas las tribus de Israel ¿cómo lo deben mirar? mire como lo dice el verso 9 alégrate mucho hija de Sion da voces de júbilo hija de Jerusalén y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador cabalgando y humilde cabalgando humilde y cabalgando sobre un asno sobre un pollinigo de Asna verso 14 Jehová será visto sobre ellos verso 15 Jehová de los ejércitos los amparará verso 16 y los salvarán aquel día Jehová su Dios entonces Jesucristo es el Jehová del antiguo testamento el cual es el todopoderoso por eso cuando ellos escucharon todo esto le dijeron que lo iban a apedrear no por buena obra sino porque el siendo hombre se hacía Dios ¿cuál Dios? el único Dios el todopoderoso entonces lo que ustedes dicen que Jesucristo no es el Dios todopoderoso es mentira una completa farsa una completa farsa y toman textos pero no toman el contexto de la escritura ella sí nos dice literalmente que Jesucristo es el Jehová del antiguo testamento el todopoderoso bueno el bautista dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto prepara el camino del Señor como dijo el profeta Isaías y recordemos que Juan venía preparando el camino de Jesús pero Juan dice que ese Jesús es el Señor que dijo el profeta Isaías entonces ¿quién es el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría? ah pues el todopoderoso cual es Jehová dice vos que clama en el desierto prepara el camino a Jehová endereza calzada en la soledad nuestro Dios y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado ven aquí al Dios vuestro vendrá Jehová el Señor entonces Jesucristo es el Jehová del antiguo testamento el cual es el todopoderoso entonces la escritura a pesar de que Jesús no lo diga los discípulos sí lo sí lo lo manifestaron sí lo dijeron escúcheme sí lo dijeron implícitamente sí lo dijeron implícitamente pero sigamos analizando lo que dice dicen estas personas sigamos analizando por favor más bien dijo el padre es mayor que yo Juan 14 28 ahora toman un verso para decir pues que Jesús no puede ser el Dios todopoderoso porque dice Juan 14 28 el padre es mayor que yo pero miremos porque el padre es mayor que Jesús vamos a mirar la Biblia nos está diciendo que él es el todopoderoso implícitamente nos lo dice Jesús es el Señor y el profeta y sabías que vendría y ese es el todopoderoso él es el todopoderoso pero va a ser el todopoderoso pero dice no Jesús no puede ser el todopoderoso porque dice que Jesús mismo dijo el padre es mayor que yo pero eso tiene una explicación vamos a mirarlo vamos a mirar por aquí permítame por favor Jod capítulo 33 verso 12 vamos a leer Jod 33 verso 12 le damos allá por favor acompáñenme a leer Jod 33 verso 12 dice he aquí esto en esto no has hablado justamente he aquí en esto no has hablado justamente yo te responderé que mayor es Dios que el hombre cuando la escritura dice o Jesús dice que el padre es mayor que él no lo dice de una forma de que él sea o un Dios menor o porque no sea el Dios todopoderoso porque es más él en Juan capítulo 14 dice que el que lo vea él vea al padre ratifica lo que ya habíamos dicho anteriormente escuche Felipe le dice Jesús dice yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí si me conocieses también a mi padre conoceríais y desde ahora le conocéis y la habéis visto recuerde que la profecía de Isaías 43 10 habla del conocimiento de Jehová vosotros son mis testigos dice Jehová y mi siervo mi hijo que yo escogí pero es para que me conozcan me o me conozcáis creáis y entendáis que yo soy él entonces conocer a Jesús es conocer al padre porque el padre es el mismo siervo el mismo hijo por eso Jesús dice desde ahora le conocí y le habéis visto a quien al padre le dice Felipe señor muéstranos al padre y nos basta Jesús le dice tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre entonces Jesús es el padre si mira entonces no puede ser que Jesús afirme que el que lo vea ve al padre porque recuerde que Zacarías capítulo 9 verso 1 dice a Jehová deben mirar todos los ojos de los hombres y toda la ciudad de Israel como lo deben mirar viniendo cabalgando sobre un pollino sobre un pollino hijo de animal de carga y dice Jehová será visto sobre ello y ese Jehová es el todopoderoso ese Jehová es el padre sería visto y Isaías 40 no lo recalca y recordemos que Juan dice que Jesús el Señor dijo el profeta Isaías que vendría y dice y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá verso 9 vean aquí al Dios vuestro verso 10 vendrá Jehová el Señor entonces Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento el cual es el todopoderoso el cual es el padre entonces decir aquí cuando Jesús dice el padre es mayor que yo no está hablando porque él no sea Dios ni porque no sea el padre o no sea el todopoderoso sino que está hablando de su humanidad en su humanidad como hombre Jesús cumplió las escrituras las cuales vino a cumplir Juan en el capítulo 9 dice el verso 11 respondiendo a él y dijo aquel hombre escuche bien resalte esto aquel hombre aquel hombre que se llama Jesús hizo lodomiento en los ojos y me dijo ve al siloé y lávate aquel hombre de Jesús como hombre Dios es mayor que él capítulo 7 verso 45 dice los alguaciles vinieron de Juan los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes escuche bien y a los fariseos y eso le dijeron ¿por qué no le habéis traído? los alguaciles respondieron jamás hombre alguno jamás hombre alguno ha hablado como este hombre entonces Jesús para cumplir las escrituras dice que él como hombre Dios es mayor que él él en su humanidad como hombre el hijo de Dios mayor es Dios que él en su deidad es el único Dios el Jehová del Antiguo Testamento Dios manifestado en carne pero sigamos escuchando esto sigamos escuchando los primeros cristianos tampoco creían que Jesús era el Dios Todopoderoso el apóstol Pablo por ejemplo escribió que después de resucitar a Jesús Dios lo ensalzó un puesto superior es evidente que Pablo no creía que Jesús era el Todopoderoso de lo contrario ¿qué sentido tendría decir que Dios lo ensalzó un puesto superior? Filipenses 2.9 Escuchemos esto bueno dicen que los apóstoles ninguno creyó que Jesucristo fuese el Dios Todopoderoso y que Pablo mucho menos que porque entonces Pablo dice que Dios le ensalzó hasta lo sumo entonces ¿qué sentido tiene decir que Jesús sea el Dios Todopoderoso cuando Dios lo ensalzó hasta lo sumo? bueno eso eso no es bíblico la Biblia nos dice la Biblia nos dice que Pablo si creía que Jesús era el Dios Todopoderoso Pablo si lo creía segunda segunda carta a los Corintios capítulo 6 vamos a leer allá segunda carta a los Corintios capítulo 6 le damos allí por favor verso 16 dice ¿qué acuerdo hay entre ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo de Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo dice habitaré y andaré entre ellos y ellos serán y habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo ¿quién lo dice? el Dios que habitó y anduvo entre nosotros ¿quién es ese? Jesús por lo cual salí en medio de ellos y apartado dice el Señor y no toque lo inmundo y yo recibiré y no toque lo inmundo y yo recibiré y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso Pablo dice para nosotros solamente hay un Dios el Padre y un Señor Jesucristo resulta que Pablo está diciendo que Dios habitó y anduvo entre nosotros ¿cómo se llama ese Jesús? y si solamente hay un Dios el Padre pues entonces Jesucristo debe ser el Padre porque solamente hay un Dios el Padre y ese Dios habitó y anduvo entre nosotros por lo cual salí en medio de ellos y apartado dice el Señor y no toque lo inmundo y yo recibiré habla el Señor ¿quién es el Señor? Jesucristo y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso entonces los apóstoles Pablo en especial sí cree que Jesucristo es el Dios Todopoderoso otro también que lo confiesa es escuche bien Juan en la carta Juan en perdón en Apocalipsis capítulo 1 versos 7 y 8 dice aquí viene con las nubes y todo jo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra de la lamentación por él sí amén mire lo que dice yo soy el alfa y la omega el principio y el fin dice el Señor Dios el que es el que era el que ha de venir el Todopoderoso Juan y Pablo dicen que Jesús es el Señor Dios el que es el que era el que ha de venir recuerde que Pablo dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador el Señor Jesucristo entonces Pablo nos está diciendo literalmente que Jesucristo perdón Juan nos está diciendo literalmente que Jesucristo el que ha de venir este es el Señor Dios Todopoderoso el que es el alfa y la omega el principio y el fin él es el Señor Dios Todopoderoso el que es el que era el que ha de venir tiene esencia Apocalipsis 22 nos lo dice con nombre propio capítulo 22 verso 12 dice aquí vengo pronto o yo vengo pronto dice y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra yo soy el alfa y la omega el principio del fin el primero y el último quien lo dice yo Jesús entonces Pablo y Juan si dicen que Jesús es el Dios Todopoderoso y él es el que ha de venir ahora de verdad que merecen cárcel cárcel merecen estas personas que quieran o quieren manipular la escritura enseñando algo que ya no dice es más se me hace a mí que estas personas que dicen esto son los testigos de Jehová si si usted lee la Biblia de los testigos de Jehová en segunda de Corintios capítulo 6 verso 16 al 18 o el verso 17 y el verso 18 dice que este que dijo que apartados dice el Señor allí colocan le quitan Señor y le ponen Jehová dice sería vosotros por Padre dice el Señor Todopoderoso Jehová dicen ellos Jehová pero resulta que eso es una mentira eso es otro crimen es otro crimen ¿por qué? porque Pablo en la segunda carta de los Corintios no pone el nombre y en hebreo ni en griego j a h no, no, ninguno no pone el nombre ya no pone el nombre Jehová no, allí no dice y h w h no, 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 no no pone el nombre no pone el nombre él dice el Señor en griego para que lo busquen en el texto griego igual hacen en la carta perdón en Apocalipsis donde toman el capítulo 1 verso capítulo 1 verso 8 de Apocalipsis dicen que el que ha de venir es el que es el que era el que ha de venir es Jehová colocan allí Jehová cuando tampoco dice Jehová dice el Señor Dios el Todopoderoso y ese Señor Dios que ha de venir es Jesucristo estas personas han cometido el crimen de adulterar las escrituras de falsificarlas de mocharle y de escúcheme bien de adulterarlas y de aparte de de mutilar las escrituras también lo que han hecho es añadirle algo que ella no dice le quitan a Jesucristo su deidad que porque él no dijo que era Dios pero es que la escritura se dice que Dios en la misma Biblia de ellos de los testigos de Jehová usted analiza Juan 20 28 y le dijo a él en la Biblia a los testigos de Jehová Señor mío y Dios mío si le dijo a él a quien a Jesús Señor mío o el Señor de mí y el Dios de mí o el Señor mío y el Dios mío lea la Biblia de los testigos de Jehová Isaías 9 6 dice que ese niño que nos es nacido ese hijo que nos ha dado es Dios fuerte con D mayúscula Dios fuerte Padre eterno si es el Dios fuerte y el Padre eterno el Padre es Jehová y Jehová es el Todopoderoso Romanos capítulo 9 verso 5 dice de los cuales según la carne y no Cristo dice en la Biblia los testigos de Jehová el cual es Dios por encima de todas las cosas entonces Jesucristo si es Dios Jesucristo si es Dios y si es Dios con D mayúscula es el Todopoderoso tienen han cometido este crimen escúcheme bien de falsificar las escrituras de esto merece cárcel de verdad enseñar algo que ya no dice cuando literalmente dice que Jesucristo es Dios es el Padre y es el Todopoderoso de verdad hasta donde vamos a llegar con esto cárcel debería tener este crimen la alteración de las escrituras mutilarla y fuera de eso colocarle algo que ya no dice bueno mis hermanos no se olviden llevar los libros la unicidad la única verdad de Dios tomo 1 y 2 en defensa de la unicidad tomo 1 tomo 2 catolicismo al descubierto el libro la unicidad verso las doctrinas de error el libro cómo de vestir y adornarse la mujer cristiana ¿cómo de vestir de la mujer cristiana? catolicismo el descubierto el libro la unicidad verso las doctrinas de error allí en el libro la unicidad verso las doctrinas de error tratamos el tema sobre esto de los testigos de Jehová hay un capítulo precisamente para ellos para derribar con la escritura estas creencias de los testigos de Jehová entonces lo invito que lo lleve si va a llevar los libros llame al más 57 318 436 0745 si está en el exterior si está aquí en Colombia 318 436 0745 o si está en Estados Unidos o Canadá marca 011 57 318 436 0745 es un crimen lo que hicieron estas personas que llamándose cristianas adulteren las escrituras mutilándola y añadiendole algo que ella no dice y quitándole a Jesucristo que él es Dios y es el Todopoderoso hasta la próxima mis hermanos Dios los guarde